Hola a todos y bienvenidos a otro de mis videos unboxing y ahora les muestro el unboxing de la película de power rangers que adquirí en walmart por el precio de 69 pesos esta película que tenemos aquí es la nueva versión que se lanzó a principios del año pasado a principios del 2017 y es esta la película que está basada en la serie de los 90s y de la cual yo crecí con ella y era un fan de esa serie cuando yo era pequeño esta de aquí pues éste no tuvo un buen recibimiento por parte de la crítica ni tampoco le fue muy bien en taquilla y en cuanto a los fans de la serie pues causó un poco de división entre los fans algunos si les gustan otros no yo les puedo decir que la película me pareció bien me entretuvo pero hasta ahí no me no me pareció la gran cosa la verdad este se va desde mi punto de vista creo que cambia mucho de acuerdo a la serie y este sobre todo en los diseños en los diseños de los trajes y de los este de los shorts pero pues aún así estuvo entretenida estuvo bien y la vi por este precio en walmart así que dije bueno vamos a llevárnosla no está tan cara tal vez este después la pueda encontrar más barata no lo sé pero creo que por este precio está bien esta edición de aquí es la edición nacional que es distribuida aquí por cima aquí está encima así que pues es una edición sencilla sin extras nada más es un disco y como pueden ver la película pues es muy simple no tiene slipcover no no tienen ningún detalle así este adicional detalle bonito pero igual así está bien por aquí les dejo la sinopsis por si quieren leerla aquí el resto del elenco de esta película y luego ya las especificaciones que viene en un formato de 178 con audio en inglés en 5.1 y en español en 5.1 y subtítulos en español de extras incluye nada más escenas eliminadas y galería de fotos ya saben si más sólo hace eso en sus películas es raro cuando de verdad ponen extras pero normalmente ponen una simple selección de digo una galería de fotos y es todo pero bueno vamos a abrirlo por ahí me enteré que los derechos de esta de esta franquicia fueron adquiridos por la marca hasbro así que hasbro pretende volver a sacar una película hacer un reboot después del fracaso de ésta esperemos que que si funcione esperemos que esté interesante pero a mí me gustaría que fuera más más apegada a la serie si me agradaría uno que otro cambio por ahí que creo que le sentaría muy bien a la película pero que si respetaran un poco más a lo que fue la serie vamos a abrirlo de este lado y vemos que únicamente incluye un disco pero tiene diseño estaba un bonito el diseño creo que este fue uno de los posters de la película me agrada me agrada el diseño a pesar de una de ser una película simple y que no tiene realmente pues mucho muchos extras no tienen realmente gran cosa verdad entonces aquí está por el precio de 69 pesos en walmart pues me pareció toda una ganga no sé qué opinan ustedes de esta adaptación de esta de esta película pero si alguna a alguno le interesa pues ya saben dónde adquirirla y a un bajo precio bueno este sería todo por este vídeo unboxing y hasta luego